Culero de Lucky Games, hoy tenemos al Monarcas Morelia contra los Rayados de Monterrey Los Rayados que tienen un plantelazo, son los líderes de la competencia Compraron muchos jugadores de mucha calidad, entre ellos Maximiliano Mesa, Miguel Arturo Lallun Prado Y el plantel que ya contaban desde antes, simplemente el mejor plantel de México, ¿no? Pues sí, son el equipo que mejor tiene, que mejor equipo tiene, ¿no? No, pero pues jugadores más bien, porque luego en las dirigidas pues se cagan los vatos Como en la pasada, que no pudieron meterle un pinche gol al Cruz Azul Bueno, vamos a ver la alineación del Morelia con Sosa, Vega, Sarchelier, Valadez, Osuna, Meraz, Rocha, Vilchis Gabriel Escano, Sandoval y Sanzores, una alineación pues muy pitera, la verdad No ofendas al equipo este Cállate los cinco Vamos a ver al Monterrey con Baro Vero, Gallardo, Nico Sánchez, César Montes, Estefan Medina, González, Rodríguez, Rodolfo Pizarro Maximiliano Mesa, Funes Mori y Dorlan Pavón La verdad, un tremendo equipazo el de Monterrey Vamos a ver si pues terminan ganando algo esta temporada, ¿no? Porque en la pasada pues valieron verga en Copa y en Liga, ¿no? Sí, llegaron a la final de la Copa y perdieron contra el Cruz Azul, ya ni la chingan Y luego en la semifinal de la Liga también perdieron contra el Cruz Azul, ya ni la chingan por dos Vamos a ver que viene Vilchis Viene el equipo del Morelia, vamos a ver si le puede competir a este plantelazo del Monterrey Viene Sanzores, mete el pase ¡Gol! ¡Gol del Morelia! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué está pasando con los rayados? Eh, pues los agarraron dormidos, en putiza les metieron el gol el Sandoval, no mames Sí, se apendejaron bastante los jugadores de los rayados de Monterrey Ya les metieron un gol, ahí está Barobero que apenas estaba acomodando los guantes Dice que se lo lleva la poronga, ¿no? Sí, 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 ¿y por qué la poronga? Porque es argentino, evidentemente no va a decir la verga Él dirá como, me lleva la poronga, boludo Pero bueno, la verdad es increíble Pues sí, una cosa bastante impresionante, como empezó el equipo del Morelia, todos dormidos Ahí el César Montes se le va, luego ahí el Gallardo todo meco Y pues la definición facilita, ¿no? Pues sí, la verdad es que definir desde esa posición, pues es más difícil fallarla que meterla, la verdad Vamos a ver que viene César Montes Toca con Dorlan Pavón Dorlan con Rodolfo Pizarro Viene Rodolfo con Estefan Medina, el jugador proveniente del Atlético Nacional de Medellín Viene Dorlan, después del rebote de Funes Mori, viene Estefan con Pizarro Dorlan Pavón, puede meter el centro, viene Dorlan, mete el centro, peligroso Bien la defensa del Morelia Vamos a ver que viene Meraz Meraz con Gabriel Escano, el medio campo Tocan para Sanzores, vamos a ver Ahí le intentan quitar la pelota a los jugadores de Monterrey Pero está tocando bien el equipo de Morelia Viene con Vilchis Rodolfo Vilchis, me parece que se llama este güey, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, la neta, ¿quién conoce a los jugadores del Morelia más que su familia? Y pues los güeyes que viven en Morelia, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí Me ando muriendo Ya perdieron la pelota ahí los jugadores de Morelia Y viene Estefan Medina Mete el pase largo ahí buscando a Pizarro Pero la regaló el pendejete de Medina Ya la tiene Lascano Le intenta recuperar el Monterrey, ya la tiene Viene Dorlan Pavón por la banda Vamos a ver que le hace el movimiento ahí Uy, que pase, pero me parece que estaba adelantado El árbitro dice No, ni madre, sígale Es el Monterrey Son compas Ahora sí le marca el fuera del hogar Y ahí Funes Mori le reclama Hijo de puta, pero se supone que tenemos convenio La concha de tu hermana Y el árbitro le dice A ver, cabrón, pero ya no te marqué el primero Este segundo ya te lo tengo que marcar Tampoco somos tan descarados Pero bueno, vamos a ver En un penal que tenga Yo pienso que sí se lo marcan al Monterrey, ¿no? Claro, no puede haber partido de Monterrey Que no haya un penal Ah, qué cosa tan hermosa, ¿no? Evidentemente, eso es obvio Vamos a ver que viene Rocha Rocha con Gabriel Escano Gabriel Escano para Rocha Viene Rocha, Aldo Vamos a ver, toca con Vegas Vegas con Vilchis Vilchis, ¿qué va a hacer el pinche Vilchis? Toca para el Escano Gabriel Uy, cómo se mete el Escano Pero ya se la quitó Pizarro Tuvo que bajar hasta acá Y ya se la toca a su portero Viene Nico Sánchez El Monterrey está jugando mal, ¿eh? Sí, pinche plantelazo que tienen Están sufriendo contra el Morelia Y eso que andamos criticando al Morelia Quien plantel bastante pitero Y no sé qué Y vean nomás Está ganándole al Monterrey Que es, pues, el mejor plantel de México Por lo menos el más caro, ¿no? Sí Le gana a la América Le gana a los chicos ¡Viene Pizarro! ¡Sosa! Sosa, me parece que el mejor elemento que tiene el Morelia Es un porterazo, ¿eh? Deberían comprarlo el Monterrey Sí, porque no han encontrado portero El pinche González, pues, la caga El baropero, pues, también la caga Y yo no sé para qué compran los pinches porteros De, 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 de Necaxa, ¿no? Pues sí, la verdad es que no El pinche baropero, la verdad es que Se ha cagado en los momentos importantes Igual que Huguito González Aunque Huguito se fue de la América Directamente a Monterrey Y luego ya llegó al Necaxa Después de que los rayados lo mandaran al Pito Y trajeran al portero de en ese entonces necaxista El trapito baropero Ahí le marca falta el árbitro a favor de Monterrey Puede venir peligro de gol Con Dorlan Pabón Con Pizarro Que tiene un buen pie, ¿eh? Sí, tiene buenos cobradores Vamos a ver si la terminan clavando o qué Ahí le metieron la pata Pues, eh, un pinche clavadazo del Pizarro Pero bueno, vamos a ver qué termina Un poquito más adelante el clavado ya era penal Viene Dorlan Pabón Dorlan apunta Prepara Disparo Tapado en la barrera Le pegó bien Pero muy bien la defensa Cuidado que le va a caer ahí A Dorlan Toca con Pizarro Viene Funes Bueno, y no era González Gol Gol de Jonathan Jonathan González Empata esto El Morelia se pendejó en defensa Dejaron la pelota ahí en el área Y llegó Jonathan Y de surda Termina definiendo un jovencito La verdad es que Jugadores interesantes Los que está teniendo La Liga Mexicana En los últimos tiempos Jovencitos, ¿no? Sí, pues la verdad es que siempre es interesante Ver a un joven jugador en la Liga Mexicana Y que sea mexicano Porque hay que tener en cuenta De que pues estamos en una liga Prácticamente de extranjeros Entonces si sale un jovencito Pues es porque tiene muchas condiciones Y se ha podido sobreponer Ante todas las adversidades Que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Para los niños mexicanos Los niños Pues sí, es un niño No mames, Pedrito Sí, bueno Pero es un niño Como el digital line Es como este güey Menos en los chivos Ahí sí juega cualquier pendejo Como la show office Y todo eso Y luego dicen que es mejor que Messi Su puta madre Pero pues siempre Terminan en la banca Perdidos Ya ni se acuerdan de ellos, ¿no? Eso sí Vamos a ver que viene Meraz Meraz con Rocha Bien por el Monterrey Ya empató esto Le puede dar la vuelta Seguramente, ¿no? Yo pienso que sí El Monterrey tiene un equipazo Y ya Pues ya como que se concentró Un poquito más Y el segundo tiempo Pues va a estar duro Para el Morelia Pero vamos a ver Que siguen jugando bien Viene Sanzores Pero llega Nico Sánchez Sigue, sigue Sanzores Vamos a ver Viene Vilches Mete al centro Ahora sí Atenta la defensa César Montes Otro de los jóvenes Interesantes Bueno, ya no está tan joven Pero ya termina El primer tiempo El Morelia Que había metido Un gol tempranero Y esto se empata Ya casi al final Del primer tiempo Con un gol De Jonathan González Después de Un disparo Rebotado De la barrera Del Morelia Tras el impacto De Dorlan Pabón Vamos a ver En el segundo tiempo Se viene un encuentro Bastante interesante Vamos a ver Si los rayados Le pueden dar la vuelta Al encuentro O el Morelia Se pondrá duro Yo pienso Que se le dan la vuelta Ya llegaron Los cambios Entró Ávila Y se fue Sanzores Sanzores que Pues bueno Viene Pizarro Rodolfo Rodolfo con Estefan Medina Dorlan Pabón Que hace la finta Y va por ese balón Que bien le salió A Dorlan Tremendo Viene Dorlan Mete el centro Peligroso Funes Mori Bien la defensa Le va a caer a González Después de pegar No Está difícil pegarle Viene Jono Estefan Medina Toca con Dorlan Mete en el centro Otra vez Funes Mori Otra vez la gana La defensa Peligroso Funes Mori Es un jugador Bastante Peligroso en el área Tiene un timing Impresionante Uy que pase para Rogelio Uy 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 No pudo Se tardó en disparar Si pero lo que te decía Es que tiene un timing Impresionante Para bajar balones De aire Y cabecearlos La baja con el pecho Se tira de chilena La se agarra de volea Es un jugador importante La verdad Pincio Funes Mori Va en delantero Si es así Viene el trapito Barbero con Nico Sánchez Nico con Rodríguez Viene Rodolfo Pizarro Rodríguez Otro jugador importante En Monterrey Jovencito Saliendo dos jóvenes Dos jóvenes importantes ¿No? Claro Viene Dorlan Pavón A toda velocidad Por la banda de la derecha Le persiguen ahí Archelier Sigue Dorlan Dorlan que toca con González Viene Jonathan Uy ya se la quitaron a Jonathan Y viene el despeje de Ávila Le tocan para Vilchis Vilchis que mete Gabalón para Lescano Viene Gabriel Lescano ¿Qué va a hacer? Toca con Vilchis Vilchis para Vegas El número 6 Vegas Vamos a ver que hace Doga con Ávila Ávila para Vilchis Mete en el pase largo Bombeadito para Ávila Vamos a ver si se entra Mete al centro Raso peligroso Gol Gol del Morelia Increíble lo que está pasando Ahí se pendejó otra vez La defensa Increíble la verdad Sí bueno Gol del Morelia Esto está poniéndose Duro para el Monterrey La verdad es que no lo esperaba Por dos otra vez Sí Pensé que le iba a dar la vuelta Fácilmente el Monterrey Pero la defensa Se ha pendejado mucho Y el portero se pendejó también Una salida Muy lamentable Sí bueno Pero hay que ver ahí ¿Quién es? El cachorro Montes Sí Pinche Montes Ya van dos que se le van Y a Barobero pues Me parece que pudo haber salido Con un poco más de ímpetu Para tapar ese disparo Y se le termina colando ¿No? Pues sí Es una cosa bastante Pues patética Para el Monterrey Ir perdiendo contra este cuadro Del pinche Morelia Ya ni maman Viene Dorland Vamos a ver si pueden empatar De nuevo Porque ya se les está complicando la cosa En este partido de visita A Morelia Vamos a ver Que viene Rodríguez Con Gallardo Jesús Para Maximiliano Mesa Viene otra vez Rodríguez Meten el balón largo Para Maxi Mesa Sale Sosa Mejor no Dice Ay 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 Uy viene Mesa 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 Que más aplauda La termina regalando Ya se está acabando el tiempo Y el Monterrey Va perdiendo Sí, sí Tengo dos Ya me la pegaste Pedrito No Tú me la pegaste A mi hijo de la verga Bueno No me insultes cabrón Viene balón para Zuna O Zuna con Ávila Mete el pase ahí Puede meter el centro Vamos a ver Intenta meter el centro Bien tapado por Gallardo Y luego termina Pues regalando En saque de banda Porque ya se le andaba Yendo el balón Sí, bueno Es una cosa Y medio mamona Ya se va Maxi Mesa Que no lo hemos visto Y va a entrar Avila Y surtado Pues sacan al argentino Que les costó 15 millones de dólares Y un Y un ganchito Y no sé qué tanta mamada ¿No? Sí, sí, sí Una cláusula de De que se mete Muchos goles Que le dan Que le dan 5 pesos A la familia No sé qué Bueno y el disparo De Avila Que se queda con gran facilidad Trapito Barovero Aquí se la agarró Porque a veces Anda con las manos de mantequilla Y nomás le rebotan Todos los balones Viene John Estefan Medina Estefan con González Vamos a ver Viene Dorlan Pabón Dorlan con González Mete balón largo Para Funes Mori La puede meter Uy, mejor la regresó Viene ahí Dorlan Le mete el pase ahí Uy, Avila es para Sia Que le podía pegar Viene Pizarro Viene Funes Mori Uy, qué atajadón de Sosa Salva el encuentro Sosa Se va a quedar con los 3 puntos Me parece Y gracias a esta atajada ¿Por qué será el empate? Señoras y señores Sí, sí, sí Ya se acabó el partido En cualquier pinche minuto Lopita Ya se acabó Termina ganando El Monarca San Monterrey Que trae un pinche plantel Impresionante Pero hoy jugaron De la pinche verga La verdad Sí, jugaron muy mal ¿Cómo es posible Que este pinche plantel Juegue tan de la verga? La verdad es que Qué decepción de partido El Morilia Pues con lo que Con lo que tiene Hizo lo mejor Y ganó el partido La verdad Sí, pero me parece Que dos errores Muy grasos Ahí del Montes Sí, los dos goles Una calca De los dos goles Se les fue Se les fue El pinche jugador Y el pinche El pinche cachorro Montes Que no mete la pata Veanlo Todo meco Sí, sí, sí Y luego el trapito Pues que era muy difícil Atajarla ahí, ¿no? No, el trapito No tenía nada Que hacer a él La verdad es que Fue error de la defensa Bien mecos Y luego pues Aquí que no la metían Bien el Sosa También hizo buen trabajo Este cabrón Le quitó el gol A Funes Mori Al final Que era el empate, ¿no? Pues sí Bueno, esperemos Les haya gustado Este pinche video madreado Si fue así Denle like Y suscríbanse Si no les gustó Pues chinguen a su madre, perros Oye, no insultes a la gente Ah, tú dame los insultas Pues sí Pero hoy Hoy ando muy respetuoso La verdad Y debo decir Que todos Todos los que vean los videos Tienen derecho A Pues a tener una opinión negativa Y pueden darle Dislike si quieren Y pues Mentarle la madre a Loki Tampoco Sí, sí, sí Mentarle la madre El pendejo de Loki Póngale Chinga tu madre a Loki Págale más a Pedrito Bueno, ya nos vamos